Música Me encanta hacer fotos pero no soy la típica como la modelo que sabe posar y sabe perfectamente el ángulo o eso a una actriz en general no le pasa pero en general también últimamente con las fotos como que hago bastantes campañas y me divierte, la paso bien Música Me gusta cuando como que bailo, como que estoy como que estaría sola en mi caja Música Música Música